La comuna de Cañete cumplió este sábado tres meses de cuarentena, con 66 casos activos de COVID-19. Existe preocupación en la autoridad comunal. Acusan, de hecho, abandono por parte del gobierno central. Queremos conversar sobre la situación y el contexto de esta comuna. Para eso estamos con su alcalde, Jorge Radonich. Alcalde, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por este contacto. Muy buenas tardes, Nicolás. Un agrado por el programa y poder analizar el tema que usted ha manifestado. Sí, justamente. Y quiero comenzar con lo que planteamos en la introducción. Usted acusa un abandono por parte del gobierno central. ¿En qué se traduce ese abandono y esa falta de preocupación o recursos que nos están dando en la comuna? Yo quiero referirme especialmente a lo que nosotros hemos tratado de conseguir y que no lo hemos logrado. Nosotros acá no tenemos y nunca han venido militares a colaborar en la fiscalización. Solamente nos tenemos que batir con nuestros carabineros, que son muy pocos y que nos dan abasto para la situación nuestra. Acá no existe el toque de queda. El toque de queda no existe. O se puede hacer por la baja dotación de carabineros que tenemos. Y tampoco hemos podido hacer un estricto control del ingreso de las personas que llegan a nuestra comuna. Entonces, todo esto al final da como resultado que estamos en cuarentena ya con tres meses. A ver, para entenderlo bien, es también una situación que hemos escuchado de otras autoridades municipales. La falta de recursos para poder fiscalizar efectivamente. Usted dice algo que es bien complejo. El toque de queda no existe. Entiendo yo entonces que reuniones, aglomeraciones, luego del toque de queda es muy difícil poder controlar y fiscalizar. Poder finalmente generar una sanción respecto a esto. Nosotros hemos pedido incesante. Todos nos envíen militares para el control. No estamos pidiendo militares para la zona rural porque sabemos que no lo van a mandar. Pero sí para la ciudad. La escasa dotación de carabineros no permite ni va a permitir jamás hacer una fiscalización como corresponde para evitar estos excesos que finalmente dañan a la comunidad. Para tener que arreglar el contexto, alcalde, ¿con cuántos funcionarios de carabineros cuenta la comuna? Nosotros, esa información actual, actual así no la manejamos. Pero sabemos que en la noche no tenemos más de cuatro carabineros por turno. Ya, perfecto. Eso por un lado, desde la mirada también de los vecinos, las vecinas, ¿cómo también se toma esto finalmente? Ya lo comentábamos en la introducción, tres meses de cuarentena, con casos activos que se mantienen y con el riesgo evidentemente de la situación que puede complejizar aún más en las próximas semanas. Esto es desesperante, Nicolás. Nosotros tenemos comerciantes que vienen hoy día y hoy día no pueden trabajar. Además, han tenido una constante, pero una constante persecución de la autoridad sanitaria. Entonces, todo esto hace que al final nuestra gente se sienta presionada, una salud mental muy deteriorada porque tres meses estar en cuarentena es realmente, realmente complicado. No estar detenido es como estar preso porque para todo tiene que sacar permiso. Entonces, necesitamos de verdad una ayuda de parte del gobierno, en todo sentido, específicamente en lo que es la fiscalización para poder bajar el nivel de contagios de las personas que llegan desde afuera. Porque hay mucha gente que toma a Cañete como el centro neurálgico de la provincia. Entonces, vienen de todos sectores. Y eso, al no tener un estricto control al ingreso, hace que nosotros vayamos aumentando cada día más el nivel de contagios. Alcalde Radonich, ¿albido algún tipo de pronunciamiento por parte de los gobiernos locales? Pienso en la Intendencia o del gobierno central, como se ha dicho. Usted dice que hay un completo abandono y principalmente la situación de entregar recursos humanos para una mayor fiscalización. ¿Ha habido una conversación y algún tipo de pronunciamiento, señal, respuesta a este requerimiento? El último ministro, el ministro Delgado, nos envió una nota que dice que se va a conversar la situación para poder ver de qué manera nos pueden ayudar. Yo me refiero estrictamente a lo que significa seguridad. En los demás aspectos, el gobierno ha respondido. Pero tenemos que estar solos. Nosotros, por la dotación, el aumento de la drogadicción, el aumento de la delincuencia, Nicolás ha progresado, ha aumentado. Y con la cantidad de carabineros que hay es imposible. Tenemos que ir acá también, pero son muy pocos los funcionarios que hay. Lo que da muchas facilidades para que sigan las acciones que, al final, van en desmedro de nuestra comunidad. Usted decía, el impacto que tiene la cuarentena, que conocemos todos, digamos, pero claro, con tres meses de cuarentena, esto se vuelve bastante insostenible. ¿Cuál ha sido el efecto también económico y social que ha generado este confinamiento por tanto tiempo? Es desesperante, especialmente en municipios como los nuestros, que tenemos que buscar alguna alternativa de solución. Acá no tenemos empresas. No hay empresas que puedan absorber la mano de obra. Ahora recién estamos teniendo proyectos donde, en realidad, vamos a ocupar la mano de obra y la gente pueda sentirse con dignidad y que puede ganar un sueldo. Pero en los otros aspectos, la gente que vive del comercio, la gente que vive de la agricultura, la gente que vive el día a día con sus locales, hoy día están cerrados. Están con tremendas deudas de luz, con deudas de arriendo, con deudas y compromisos que no pudieron cumplir desde hace ya tres meses. Entonces, es desesperante esta situación y la hemos planteado. Le hemos hecho ver a los distintos organismos nuestros que, por favor, veamos de qué manera podemos dar un alivio a la situación. Por último, alcalde, y agradeciendo estos minutos y esta conversación para también conocer lo que es el contexto y la situación de la comuna, sus vecinos y vecinas, quería preguntarle por, yo lo decía al principio, hasta el minuto 66 casos activos. Quería, si usted me podía mencionar, ¿cuál es la situación de las personas contagiadas con COVID-19 y aquellos quienes han desarrollado cuadros más graves? La situación sanitaria, probablemente tal, de la enfermedad. Nosotros hemos tenido ya de nueve fallecidos. A la gente que le han pasado bien el tema, pero a otros nos ha tocado muy duro. Los municipios, en ciudades como las nuestras, tenemos que resolver todos los problemas, desde la alimentación, el cuidado, la presencia permanente de nuestros funcionarios y que además se han contagiado muchos funcionarios municipales porque acá el trabajo es bastante difícil. Sin embargo, como municipalidad, estamos pendientes de cada uno de los casos, de cada uno de los temas y familias que hemos tenido que atender porque el área rural es bastante extensa, es muy extensa, pero no dejamos de atender. Hemos tenido aportes del gobierno que nos han permitido salir adelante, pero en el área de seguridad, de fiscalización, es donde nosotros insistimos que el gobierno tiene que poner su mano más dura. Aquí no puede llegar cualquier persona de cualquier lado y venir a la ciudad. En nuestras ciudades, cuando hubieron cuarentena, llegaron militares, hubieron controles, hubieron barreras y nosotros no las hemos podido hacer como corresponde y como quisiéramos hacerlo. Alcalde Jorge Radurich, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Gracias a ustedes por preocuparse de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Por supuesto, hasta luego.